El softball es una versión del béisbol en donde se utiliza una pelota más grande. Además, las distancias entre las bases de este deporte son más cortas, lo que lo hace un juego más rápido. Por este motivo, la softbolista olímpica Ruby Rojas llega a Cali para impulsar esta disciplina que en nuestra ciudad es poco conocida. Este es un deporte que lo chévere es que no discrimina, no importa si eres alto, chiquito, flaquito, gordito, no importa. Todo el mundo lo podemos jugar y de verdad no hay edad. Este es un deporte olímpico, fue olímpico, ahorita ahora mismo no está, pero el último año que estuvo fue en el 2008. Fui jugadora olímpica, jugué en los Juegos 2008 en Beijing. Entonces, de verdad que sí tiene mucho reconocimiento, se juega mucho en Latinoamérica, más que todo en el Caribe. En Estados Unidos, bueno, pues son una de las mejores del mundo, Canadá y en los países asiáticos también. Ruby Rojas, ya retirada de este deporte, actualmente vive en Estados Unidos, donde fue becada y se graduó como psicóloga. Su amor por este juego lo enfocó como entrenadora de nuevos softbolistas. Para Rojas, el softbol le cambió la vida y ahora anima a todas aquellas personas que desean incursionar en esa práctica. Es un deporte muy sano, muy chévere y cualquier persona lo puede jugar.